Buen día gente Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchura Nintendera Gente gamer, gente Que compra en Aliexpress Bueno, esto no lo compre en Aliexpress Esto lo compre en mi país, pero esto no es el producto Y este no es un Nintendo Switch Barato de Aliexpress, esto es Me sorprendió que venga en cajita, no? Es un protector Irónicamente, no? Amarillo y mi Nintendo Switch no es amarillo Pero tampoco le he pedido color amarillo Le he pedido del color de mi Nintendo Switch Es un video cortito nomás No hay tanta edición ni nada Para subirlo lo más antes posible Y miren Yo creo que lo hago No para jugar más cómodo Ya le había comprado este Detalle baratito para la Nintendo Switch Y vamos a ver si cabe En 3, 2, 1 Vale la pena comprarlo Por lo menos en presentación Ahí está Turquesa Ahí está claramente lo que es el producto In English Por supuesto in English De lo electrónico ya saben todo es importado de la China Silicon material Y esto es Lo que es el producto Y esto es lo que es ya instalado El producto Y es un video cortito para Las redes, miren este detallito de acá Este detallito de acá que estoy tocando Esto Esto, miren Si vale la pena Que va, si vale la pena La cavidad para Los botones Ahí el Game Car A ver que tengamoslo un ratito Game Car Ahí está Game Car Y aquí los botones On, off Más y menos volumen Y aquí para la consola Respire Entrada de carga Y aquí también Para que suelte el sonido Está bien Está bien No es incómodo Es Mejor la hace Resistente No sé si la hace resistente Para golpes Pero Bueno Eso es lo que hay en esta oportunidad Un protector Voy a poner También la foto Del anuncio De AliExpress Y así va quedando Mi Nintendo Chuuu Hasta el próximo video Vídeo